Enlaces Noticias le ha hecho seguimiento al caso de una mujer danificada por las lluvias en el barrio Campestre Comuna 7 de esta ciudad. A ella, que ha visto como la erosión amenaza con dejarla sin techo, este jueves ha tenido la presencia del personal del distrito de Barranca Bermeja que ha adelantado trabajos provisionales. Me encuentro nuevamente acá en el barrio El Campestre donde hubo el deslizamiento de tierra por el alcantarillado que se taponó y se me fue la mata del bambú. Así las cosas, esta mujer cabeza de hogar espera que en los próximos días haya una atención de fondo que pueda superar la angustia que vive ella y su familia cada vez que llueve.